Hola, mi nombre es Armando Castilla, hoy es día 28 de junio, son las 8.40 de la mañana y voy a demostrar que la homeopatía es una estafa, es mentira. Para hacerlo voy a hacer una disolución como si fuera homeopática y lo haré con un veneno para insectos, matamucarachas, hormigas, pulgas, chinches y más insectos que el plan que nos dice aquí. Compre esta insecticida en la drovería porque leyendo un poquito leyendo un poquito lo que son los efectos secundarios en caso de ingestión me parece bastante ya de por sí sin diluir importante y serio entonces como según la homeopatía cuanto más diluyes un soluto más potente es el efecto que consigues pues voy a hacer de este veneno para insectos un veneno humano, yo diría que el más letal posible lo voy a diluir hasta una disolución 30C que es una de las disoluciones más típicas que se da en homeopatía con cualquier soluto en caso de intoxicación lo que dice este veneno os lo leo, es que retira la persona de la zona contaminada quite la ropa manchada o salpicada lave los ojos con abundante agua menos durante 15 minutos no olvide retirar las lentillas lave la piel con abundante agua y jamón sin frotar no es bien se habrada por guía oral y en caso de ingestión no logro que el vómito mantenga el paciente en reposo conserve la temperatura corporal controle la respiración si fuera necesario la respiración artificial si la persona está inconsciente a la respiración de la boca con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas están infeccionadas trasladan el médico a un centro hospitalario y siempre que sea posible le da la etiqueta o le pase no decesual intoxicado en ningún caso bien, estoy solo voy a hacer la dilución voy a llegar a la C y cuando tenga el vehículo metal según la hemorragía lo voy a hacer una vez disuelto tomo la muestra esto ahora es que tengo maravillita 05 voy a introducir ahí en el primer hijo segunda vuelta 10 que hace un agitado enérgico para conseguir que el agua ponga la memoria de la memoria del soluto con el que ha estado el contacto aquí tengo 30 botes con 50 mililitros de agua y voy a ir pasando de 1 a 2 0,5 mililitros ahora he hecho aquí una disolución de 0,5 mililitros en 50 mililitros que llegan a la disolución formática 1C que sería una parte de agua por 100 perdón, una parte de una parte de dentro de la inseticida o tiene agua 8C en 6C o sea o sea esta es una de las de las disoluciones más utilizadas también con homofatía y parece que podría ser una concentración muy baja pero equivale a una parte de insecticida por un millón por un millón de partes de agua 12C según el principio del abogado a partir de esta dilución incluida la 12C no queda ninguna partícula de insecticida y en teoría sería un veneno bastante fuerte y una herida bastante grande en todas maneras se vuelve a seguir y acabaré acabaré hasta llegar a 30C y acabamos 30C un veneno fantástico que con la moneda al agua debería hacer más efecto que si me tomara este bote primero que he diluido yo con el polvo inseticida por ustedes me he tomado 20C me he tomado 30C hay que estar 1C 2C estos no me los tomaría porque no me acero el 6C yo creo que lo voy a tomar sin problemas este evidentemente muy loco y el 30C me he tomado igual que 20C porque no hay ningún peligro solo queda agua por ejemplo este es el 29C si yo aquí me tiraba dos migas, cucarachas, etc. lo que conseguiría es insectos flotando que en el momento que se caga se me irían por ahí o sea en un manito y santas pastas pues bien esto es todo por hoy es una biografía es una biografía hoy es martes 5 de julio hoy hace una semana que me tomé la insecticia 30C y grabamos este proyecto de vídeo más que nada para decir que estoy aquí que estoy vivo que no tuve ninguna reacción en efecto secundario no tuve náuseas no tuve diarreas no tuve vómitos aquí me veis ha habido gente que ha visto el vídeo y que me ha dicho pero no te lo he visto de verdad lo cambiaste como hiciste eso seguro que en algún momento cortaste y cambiaste el agua lo que estabas preparando por agua y luego es que simplemente como dije en el vídeo aparte de 12C eso solo es agua no queda ninguna molécula en las desoluciones así que el 20C y el 30C me lo invitan tranquilamente como dije incluso me podría haber vivido el 12C y más atrás no me habría pasado nada así que aquí estoy que sepáis que estoy vivo